Tras conducir en exceso de velocidad sobre la avenida Manuel Lepe, el conductor de una camioneta con caja seca se volcó metros antes de llegar a la avenida Las Flores frente al Centro Internacional de Convenciones. El chofer, luego de tomar una curva a una velocidad inmoderada, provocó que la camioneta se ladeara y terminara sobre su costado izquierdo. Por fortuna, no salió herido. Este accidente se registró a las 16 horas. Los elementos de la Policía Municipal mediante el 911 fueron alertados en torno a una volcadura frente al Centro de Convenciones. De inmediato, los agentes de la Policía del sector llegaron para confirmar sobre los hechos y solicitar la presencia de los agentes de tránsito municipal. Asimismo, llegaron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a eliminar los riesgos, esperaron a que los oficiales de tránsito solicitaran la presencia de una grúa para que la retirara del lugar. Daños materiales fue el saldo de un accidente ocurrido sobre la carretera Federal 200 en el poblado Boca de Tomatlán, donde personal de bomberos atendió a dos personas, quienes no requirieron de traslado a un hospital. El choque se suscitó a las 20.34 horas. Personal del Cuerpo de Bomberos acudieron para revisar al señor Ismael, de 58 años de edad, el cual viajaba de la ciudad de Guadalajara hacia el corrido municipio de Cabo Corrientes y fueron impactados por otro vehículo. Lo valoraron ya que se encuentra cuadripléjico y no querían moverlo hasta esa revisión para descartar alguna fractura. A la valoración, no presentaba deformidad o lesión visible. Se realizó el movimiento de la persona a otro vehículo. Asimismo, le dieron recomendaciones a la señora María de Lourdes, esposa, la cual dijo que acudirían en su momento por sus propios medios a una valoración más detallada. Personal de tránsito municipal llegó al sitio y levantó los registros. La mañana de este viernes se registró una carambola de cuatro vehículos sobre la avenida Francisco Medina Asencio, donde el saldo fue de daños materiales. El accidente ocurrió minutos antes de las 9 de la mañana sobre los carriles centrales en sentido norte-sur, frente a la clínica 42 del Seguro Social. Se dio a conocer que las causas de este accidente fueron la falta de precaución al no guardar su distancia y conducir a prisa. En este accidente participaron cuatro vehículos, siendo un vehículo compacto de color negro, una camioneta en color rojo, un vehículo del servicio público y un auto compacto de color gris. Los agentes de la policía municipal se presentaron al lugar y solicitaron el apoyo de los agentes de tránsito para que se hicieran cargo de levantar los registros en torno a los hechos. Se informó que los ajustadores del seguro llegaron al sitio y señalaron que iban a llegar a un acuerdo para evitar tener que acudir ante el agente del Ministerio Público.